Desde la ventana de un casucho viejo, abierto en verano, cerrado en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubio cabello y ojos que parecen pedazos de cielo, mientras la costura mezcla con el rezo ve, todas las tardes pasar en silencio, los seminaristas que van de paseo. Luego, baja la cabeza, sin erguir el cuerpo, marchan en dos filas, pausados y austeros, sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que ciñe su cuello y que por la espalda casi rosa el suelo. Un seminarista entre todos ellos marcha siempre erguido, con aire resuelto. La negra sotana dibuja su cuerpo gallardo y airoso, flexible y esbelto. Él, solo, a hurtadillas y con el recelo de que sus miradas observen los clérigos, desde que en la calle vislumbra a lo lejos a la salmantina de rubio cabello, la mira muy fijo, con mirar intenso. Y siempre que pasa, le deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros. Monótono y tardo va pasando el tiempo y muere el estío y el otoño luego y vienen las tardes plomizas de invierno. Desde la ventana del casucho viejo, siempre sola y triste, rezando y cosiendo, una salmantina de rubio cabello ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo, pero no ve a todos, ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo marciales arreos. Cuando en ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirle, te quiero, te quiero. Yo no he de ser cura, yo no puedo serlo, si yo no soy tuyo, me muero, me muero. A la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos y ya vive solo en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. En una lluviosa mañana de invierno, la niña, que alegre saltaba del lecho, oyó tristes cánticos y fúnebres rezos. Por la angosta calle pasaba un entierro. Un seminarista sin duda era el muerto, pues cuatro llevaban en hombros el féretro con la beca roja encima cubierto y sobre la beca el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos. Los seminaristas iban en silencio, siempre en dos filas, hacia el cementerio, como por las tardes salir de paseo. La niña, angustiada, miraba el cortejo. Los conoce a todos a fuerza de verlos. Solo, solo falta uno entre ellos. Su seminarista de los ojos negros. Corrieron los años, pasó mucho el tiempo y allá en una ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, recuerda muy triste las tardes de antaño y al seminarista de los ojos negros. La que se trata de la beca de la beca y al seminarista de los ojos negros. La que se trata de la beca de la beca y al marzo, el marzo de los ojos negros.